Llegó el día. Tras 10 años de espera, el jueves 25 de mayo quedarán habilitados los seis carriles en el nuevo puente Alfredo González Flores. Con la puesta en servicio de la vía, agilizamos el tránsito de 100 mil vehículos. Finalmente, terminamos con las molestias que por tanto tiempo soportamos juntos. Durante varias semanas más, se harán trabajos para finalizar acabados durante la madrugada que no afectarán el tránsito. Construimos democracia, gobernamos con honestidad.